La jornada de fisioterapia y salud femenina, miembros de la Corporación Municipal, alcalde José Antonio Serrano, concejales Esther Nevado, Paqui Pérez, Teresa Franco y demás miembros de la Corporación, miembros también del ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, de otros colegios profesionales, participantes en esta primera jornada. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que nace con el objetivo de poner de relieve el importante papel de la fisioterapia en la salud de las mujeres. Una jornada en la que se van a abordar cuestiones que ocupan y preocupan a una parte importante de la población y que no se suelen abordar en foros como este. Así, durante las próximas horas, en este escenario, fisioterapeutas, traumatólogas o ginecólogas, entre otras profesionales, van a abordar cuestiones como el suelo pélvico, la osteoporosis o la fibromialgia, dolencias que vamos a conocer en voz de quienes las padecen. ¿Qué se puede hacer para mejorar la vida de estas mujeres y del resto? Bueno, pues la respuesta la van a ir tejiendo nuestras participantes en esta jornada que está organizada por el ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día de la Mujer. Compartir nos hace más fuertes y bajo ese lema se va a llevar a cabo la primera parte de este evento. Así, vamos a escuchar a Belén Cerón, que sufre lipedema, a la abogada Ana Ros, con cáncer de mama, la jubilada con fibromialgia Pascuala Piñero, la filóloga con endometriosis Verónica Rodríguez y también vamos a escuchar a Paqui Meroño, con esclerosis múltiple. Todas ellas van a participar en una mesa redonda que va a contar con la Catedrática de Anatomía Humana, Trinidad Herrero, como moderadora, y en la que la psicóloga Laura Aránega va a participar como mediadora. En la segunda parte, después de una pausa, entraremos de lleno en cuestiones como el suelo pélvico, la osteoporosis y la fibromialgia. Y lo vamos a hacer con profesionales de la fisioterapia, como María García Loli Mejías y María Elena del Baño. También en esa parte escucharemos a María Dolores Escribano y a la traumatóloga Eva María Vera. Y también vamos a contar al final de esta jornada con la fotógrafa y activista Silvia Marte, que nos va a presentar aquí su proyecto Vulnerables, con experiencias que ha recogido en los últimos años. Como decimos, esta jornada se plantea bastante intensa, está organizada por el ilustre Colegio de Fisoterapeutas y para comenzar, qué mejor que hacerlo que con su decana, que es Ángeles Fernández Cadenas, a la que vamos a pedir que suba y participe del acto inaugural. Ángeles, por cierto, que es la primera mujer en presidir, la primera mujer decana del Colegio de Fisoterapeutas. Muchas gracias, Paqui. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera jornada de Fisioterapia y Salud Femenina. Quiero agradecer en la compañía del excelentísimo señor don José Antonio Serrano, alcalde de Murcia, ilustrísima señora doña Paqui Pérez, teniente alcalde de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, ilustrísima señora doña Teresa Franco, teniente alcalde de Igualdad y Juventud, señora doña Esther Nevado, concejala de Salud y Transformación Digital, don Jesús Cañabate, director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, doña Fuensanta Martínez Lozano, directora de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, doña María José Puche, presidenta de la OMEP, don Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas, que viene de muy lejos, doña Esther Mainar, presidenta de Ópticos y Optometristas y representante de los colegios profesionales sanitarios de la Región de Murcia y Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, representantes de las dos facultades de fisioterapia de la Región de Murcia, representantes de las federaciones y asociaciones de pacientes, sindicatos y centros de la mujer, y de todas las personas que nos acompañáis en esta jornada tan importante para nuestra sociedad murciana. Gracias por estar aquí. Gracias al Ayuntamiento de Murcia, a la Comunidad Autónoma, a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias y a todas las entidades que han colaborado y han puesto su granito de arena para que hoy las mujeres nos sintamos cuidadas y mimadas. Es un honor para mí y para la Junta de Gobierno de este ilustre colegio comenzar la Semana del 8M, la Semana de la Mujer, reuniendo a más de 450 personas en el Teatro Circo de Murcia para hablar de fisioterapia y salud femenina. Hoy tendremos la oportunidad de abordar algunas de las enfermedades que nos afectan con mayor prevalencia a las mujeres. Cáncer de mama, esclerosis múltiple, lipedema. También daremos voz a enfermedades ocultas por la perspectiva de género, como la endometriosis o la fibromialgia. Y, como no, hablaremos del suelo pélvico, ese gran desconocido y tan frecuentemente afectado entre nosotras. Y lo haremos a través de ellas, valientes y luchadoras, mujeres pacientes y mujeres profesionales, que nos van a hacer disfrutar de una tarde muy enriquecedora poniendo en valor la fisioterapia, posicionándola en esta ocasión junto a la mujer, sin juicios ni prejuicios, sin etiquetas ni colores, sin burlas ni desprecios. Y como estamos en una semana llena de reivindicaciones de las mujeres, hoy hablaremos de la sexualización de la profesión y también de la violencia obstétrica. Queremos que esta jornada nos lleve a reflexionar sobre la realidad de muchas mujeres y de su salud femenina. Porque hoy queremos empoderar a las mujeres a través de la fisioterapia, entendiendo la enfermedad como una oportunidad de cambio y de mejora, haciéndolas sentirse libres, fuertes y seguras. Porque, como dice mi amiga Noelia, hoy fisioterapia es salud, es mujer, fisioterapia es mujer. Gracias. Gracias.